y a mis amigos del Good Shopping que están por este lado y a Jürgen también que se está escondiendo de este lado se está escondiendo primero agradecerle a todos por su asistencia y a los chicos aquí la verdad es que a mi me alegra mucho porque nos vienen a compartir una sorpresa que ellos traen ahí entonces Puente que anda abrazando a los colegios Puente que anda abrazando a los colegios ¿Quiere hablar con ustedes? Hola, hola, muy buenas tardes mucho gusto hola Mazotelango ¿Cómo están? ¿No estamos con vosotros? ¿Sí, verdad? un abrazo, un saludo para Mazatel muchos que desde allá nos están viendo bueno, pues la verdad que nos sentimos orgullosos contentos, de verdad y dándoles las gracias a todos por un evento más bueno, pues mis compañeros vienen de San Antonio Sushi ellos son, manejan una página que se llama el Good Shopping que es una página de YouTube y entonces, pues bueno quisiera que nos compartieran algo que nos tienen que contar a todos y que de verdad queremos compartirlo con todo el público tengan todos muy buena tarde la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en esta actividad una vez más mi nombre es Johanna ella es mi compañera Yanny y ahí está Jürgen también y la verdad es que como les vuelvo a repetir estamos muy contentos de poder ser partícipes de este evento gracias Walter y gracias a todos ustedes que nos han tomado en cuenta siempre bueno, ustedes se preguntarán me imagino para los que no nos conocen que quiénes son el Good Shopping o qué es el Good Shopping nosotros somos un canal de YouTube que nos dedicamos a ayudar a familias de escasos recursos gracias a Dios ya tenemos bastantes inscriptores todavía no les vamos a decir cuándo yo creo que ahí Jürgen nos va a decir cuándo Jürgen no quiere hablar ya tenemos bastantes inscriptores para la gloria de Dios lo puedo decir y pues ahí sí que estamos muy contentos ¿verdad Yanny? tengan muy buena tarde cada uno de ustedes la verdad nos sentimos muy contentos de poder estar acá es por segunda ocasión como lo comentaba Johanna nos dedicamos a ayudar personas el año pasado cuando estuvimos acá le agradecimos mucho a Walter por tomarnos en cuenta a todo su grupo porque nos atendieron de una manera increíble como hasta hoy ¿verdad? lo han hecho entonces el año pasado nos llevamos una experiencia bien bonita acá en esta actividad a la hora de que compartimos les comentamos a todos cuál es nuestra rutina de día a día que lo que hacemos es levantarnos alistarnos y ir a velar por aquellos casos donde necesitan ayuda entonces esto es de diario y lo hacemos gracias a todas las personas que nos ven a través de internet porque todas esas personas hacen de que esto sea posible ellos confían mucho en nosotros y nos envían su colaboración para poder hacer la entrega y a poder ayudar a su prójimo y nosotros nos sentimos muy contentos la verdad de ser de ser un instrumento útil para ellos y poder llevar esas remesas a donde es necesario ¿verdad? entonces el día de hoy queremos compartirles esto acá porque nos sentimos muy contentos de Walter y de toda su organización nos sentimos muy dichosos de poder estar acá porque ellos son para nosotros una persona muy especial y sé que para ellos también el grupo es algo especial entonces por eso el motivo es de que queremos compartir esto con todos ustedes darles a conocer hasta donde hemos llegado por el aprecio que le tenemos a él ¿Jurge? ¿Cómo no quieres hacer esto? ¿De todo más? ¿Aquí ya sabes? ¿Aquí ya te ganas más de acá o papá? ¿Estás temblando? ¿Estás temblando? Papá, acá, mira acá esta es nuestra placa la primera de muchas que esperamos de los 100.000 suscriptores que tenemos ya como seguidores entonces la verdad nos sentimos muy contentos porque 100.000 suscriptores hasta el momento donde estamos nos ha costado pero no ha valido la pena porque sabemos de que hemos regalado sonrisas hemos hecho a personas muy felices y las hemos ayudado a salir adelante entonces esto es gracias a todo el equipo de Gucha Fin como lo decimos siempre somos una familia ¿verdad Johanna? así es y créanme que no ha sido fácil llegar hasta esta meta porque sinceramente hemos llevado muchas decepciones hemos llevado muchas lágrimas nos hemos asoleado nos hemos mojado hemos aguantado frío hemos aguantado hambre y ha habido muchas personas que no han valorado eso pero nosotros seguimos aquí de pie por amor a todas esas personas que sabemos que por lo menos a las personas que son agradecidas si se le llevan pan hasta la mesa de su hogar yo sé que Dios toma en cuenta todo eso y pues por esas personas es que seguimos luchando y por todos nuestros suscriptores también que ponen esa confianza en nosotros por ustedes también es que seguimos nosotros aquí luchando ¿verdad? y solo quiero decirles algo si ustedes tienen a un vecino o a alguien al cual necesite apoyo y ustedes se lo pueden brindar con el simple hecho de darle una tortilla es suficiente si esa persona no tiene nada que comer se los va a agradecer y utilicen también las redes sociales para algo bueno algo productivo ustedes no tengan pena con aquel dicho que dice que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda porque eso no eso sí sino que se utiliza las redes para motivar a otras personas porque otras personas al ver de que hacemos algo eficaz vienen y se motivan y ellos también lo hacen entonces si nosotros hemos logrado apoyar a muchas personas ustedes también pueden así es y pues bueno ahí sí que sobre todas las cosas en primer lugar yo quiero dedicar esta placa a Dios porque Él es el que nos ha ayudado a seguir hasta acá Él es el que nos ha llevado hasta donde estamos la voy a abrir bien para que la vean bien y yo también la quiero ver bien porque no la hemos visto ok un aplauso por favor para el talento Chapin en realidad llegar a esa cantidad de suscriptores para los que han tenido esta oportunidad saben que es bien difícil pero en realidad nosotros les queremos mucho no solo yo sino que todo el equipo de Cinemateca y que alegre en realidad que puedan llegar a esto esperamos a más y ahí los voy a poner a trabajar un poquito en edición aquí abajo les va a aparecer a ustedes donde los tienen que seguir y a todos los demás que están aquí síganos en realidad denle like a todos sus videos porque en realidad todo lo que ustedes hacen se transforma en sonrisas y si no conocen todavía el trabajo de veras yo desde el año pasado que nos conocimos lo sigo van a llenarse de muchas bonitas historias entonces a todos los que están aquí síganos y a los que están ahí denle like por favor sí así es y esta placa también es para todos nuestros inscriptores así que ahí estamos ya gracias chicos y saben que aquí siempre es su casa y ahora le voy a pedir por ahí por ahí por ahí por ahí mi amigo Kiambel por ahí estaba Kiambel y aquí se va a venir mi amigo se encontraron con una persona que la verdad la mamá la mamá no sé la verdad que vieron el rechazo de la mancha de la perrita que teníamos y pues ella estaba dispuesta a adoptarla y dice yo estoy esperando a ir a caja y es que sí me llevo bastante lejos ¿verdad? sí estoy creíble que está ahí chidero y verdad ya nos apoyemos nosotros contactamos en redes sociales yo no conocía a estas personas me parece increíble lo que están haciendo me parece muy de acuerdo de verdad apoyémoslo ya tienen ahí su placa de sigil yo no y si tengo envidia pero porque yo no dejo otras buenas pues yo no de verdad muchas gracias por venir disfrútensela pásensela muy bien y pues muchas gracias por haberme invitado a esto está increíble a esta gente de la buena onda nosotros tenemos esto y esto es para ustedes esto es para ustedes y cuando quieran venir a tomar una foto digo una plaqueta pero si si tenía préstame la placa me voy a tomar la placa ¿en qué museo va a estar? soy de la iglesia colonia de las victorias bueno ahorita vamos a tomar la receptiva bueno entonces gracias mucha de verdad estamos muy contentos ya no llevamos las horas de tapar esta caja y bueno ya no llevamos ya no llevamos el momento pero yo creo que esto es para nosotros y para los personas que hicieron los niños también verdad ¿está? 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 transmitimos toda nuestra emoción la verdad estamos muy contentos nuestra buena vibra nuestra buena vibra porque ya no llevamos las horas de tapar esto y poder verla y poder llenar y tocarla y vestirla y quitarle todo eso la luz de bruna que lo brilló bueno gracias por el apoyo que nos han brindado todos la verdad gracias a cada uno de ustedes no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita para que siempre caiga la notificación y hasta la próxima gracias mucha felicita onda hace un año teníamos que estudiar cabal cabal chau 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 chau